El sujeto, identificado por las autoridades como presunto miembro de la red de apoyo del Grupo Armado Organizado Residuo Algaor, Estructura Alfonso Cano, fue detenido durante un allanamiento a su residencia, donde se logró la captura de un sujeto presunto integrante del Gabor Raer Alfonso Cano, en el barrio La Libertad del municipio de Tumaco, Nariño. Este individuo, al parecer, sería dinamizador de actividades criminales en Tumaco. No solo se dedicaría al tráfico de estupefacientes, sino también a la extorsión a comerciantes, situación que afecta gravemente la economía local. En el allanamiento fueron incautados 106 cigarrillos de marihuana, 52 papeletas de clorhidrato de cocaína, 7 paquetes de clorhidrato de cocaína y una bolsa con bazuco, además de 223 mil pesos en efectivo. El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El detenido fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme al artículo 376 del Código Penal colombiano.